Oh, amor, amor Hoy mi corazón me ha confesado Que me abandona, que ya no quiere nada de mí Que se marcha contigo dejándome herido Sin ti, mi vida perdió por un momento el sentido Sin ti, me falta el aire para respirar Sin ti, me pierdo en la oscuridad Sin ti, mi corazón se ha quedado vacío No sé cómo podré vivir sin ti Sin ti, de día y de noche pensando en ti Por siempre a tu lado, pensé estar así Promesas sinceras, te demostré Te amé tanto más de lo que crees Pensé en ti mucho más de lo que crees Te demostré más de lo que te prometí Te amé mucho más de lo que jamás imaginé Te amé, te amé, te amé Mucho más de lo que jamás podrás imaginarte Mi amor por ti, no podrás comprender Comprender Uh, 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 uh Uh, 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 uh Caminando en la soledad Buscándote en la salida Sin ti, todo parece vacío y sin vida El aire se vuelve denso Me falta la respiración Sin ti, pierdo el rumbo y pierdo la razón Oh, sin ti, me falta el aire para respirar Sin ti, me pierdo en la oscuridad Sin ti, mi corazón se ha quedado vacío No sé cómo podría vivir sin ti 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 Gracias.